Pues amigos, vamos a continuar porque, miren, la noticia dice Todo el Congreso, salvo vos, apoya a tramitar una nueva regularización de extranjeros. Atención que esta noticia, pues, ha tenido ya eco, por ejemplo, en digitales de Marruecos, digitales de las mafias, Magrebí, se hacen eco de la regularización de ilegales. Y mientras aquí se va a regularizar a todo el mundo, la Eurocámara aprueba con tensión el pacto migratorio que endurece las reglas. Pero es que, ¿qué es lo que está pasando? Dice que un informe confirma que la población, por ejemplo, francesa está sufriendo una sustitución demográfica. Señores, estamos viviendo una situación, pues, lógicamente, lamentable en todos los sentidos, mientras en Europa ya están tomando medidas, aquí estamos haciendo todo lo contrario, haciendo regularizaciones masivas. Tenemos al otro lado de Sky a Meibo Petit. Buenas noches, Meibo, ¿cómo estás? Hola. Bueno, parece que no está en estos momentos, mientras recobramos la función. Vamos a seguir leyendo noticias. Dice, Alemania aprueba una ley para facilitar la deportación de solicitantes de asilo que hayan sido rechazados. Ahí la tenemos la noticia. Suecia, atención, dificulta a los inmigrantes no europeos el acceso a ayudas para disuadir la no llegada. Y, por ejemplo, Bélgica. Bélgica se desmarca de bienvenidos refugiados y propone una política de deportaciones más estrictas. Muy sencillo, antes que entré en Meibo Petit. Si toda Europa ya está reaccionando a poner límites, la propia Unión Europea, en Suecia, en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, todo el mundo se está dando cuenta que esto es directamente a la destrucción y España hace una regularización masiva de extranjeros. ¿Esto cómo se puede entender? Pues tiene difícil explicación porque efectivamente Alemania, en el mes de octubre del año pasado, aprobó una ley que facilita las deportaciones masivas para personas peligrosas y residentes en materia delictiva. Pero, claro, si cogemos, podemos decir, es que es por un tema ideológico, pues tampoco se entiende muy bien. Porque usted ha hablado, y con buen criterio, que ahí están los datos de Europa. Pero es que esto no es solamente en Europa, porque hoy por hoy una de las referencias internacionales de la izquierda, como usted bien sabe, es Chile con el señor Boric. Bueno, pues ha aprobado una nueva política migratoria de Chile, excluye una regularización masiva de inmigrantes. O sea, lo ha excluido, propiamente dicho, ¿no? Entonces, sí, es sorprendente, ¿no? Pero vamos, independientemente del tema ideológico, de la regularización, si es necesario o no, yo no voy a hablar porque no tengo datos. Pero lo que sí que no es menos cierto es que todas las regularizaciones masivas siempre traen un problema de efecto llamada. Vamos a ver, desde el mismo momento en que entran de una forma ilegal y no pasa nada, ya están regularizados de hecho. Esa es la realidad. Esto parece que es más bien una regularización jurídica, es decir, darles unos papeles y ya un cierto estatus legal. Pero es que ya lo tienen. O sea, cualquiera que venga de fuera de forma ilegal se empadrona, se le da la tarjeta sanitaria y más o menos ya puede trabajar. Esa es la realidad. Entonces, bueno, es un paripé más de este Parlamento absolutamente alejado del pueblo, de los intereses reales que tienen y donde cada uno juega su carta ideológica. Vox se opone porque tiene una posición meramente ideológica y la izquierda y el PP, pues el PP se deja llevar por la izquierda. Pero consecuencias en términos prácticos no va a tener, bueno, el efecto llamada, por supuesto. O sea, es decir, que se va a intensificar la presión. Bueno, pues miren esta noticia, dice Estados Unidos envía inmigrantes a España. A eso no la ponen en pantalla la noticia. Tenemos ahora, sí, ya tenemos a Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, tú que has vivido, has estado, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos y México, que has vivido de primera mano lo que es un efecto llamada del señor Biden, que ha sido una táctica catástrofe desde todo punto de vista, ¿cómo analizas de que estos gobiernos tan relacionados todos con Soros pretendan siempre que haya estas grandes incorporaciones de inmigrantes ilegales a los países de Occidente? ¿Pretenden de alguna forma acabar con Occidente con una llegada tan masiva y sin control? Ese es el plan que tiene a través del modelo de fronteras abiertas. Aquí se está cambiando la demografía de los países. Particularmente se le ha dado entrada a personas que tienen el concepto de proporcionar en los países que los acogen una serie de transformaciones. Te cuento alguna. En los Estados Unidos, en la época de Biden, han entrado aproximadamente 11 millones, según las mismas autoridades, de las cuales un porcentaje superior al 15 por ciento son chinos, ciudadanos chinos, varones, con edad militar y que parecen militares. También se han calculado, de acuerdo a las cifras que ha dado, por ejemplo, el FBI, que hay aproximadamente unos 150 personas que son terroristas y que habían estado siendo buscados por las autoridades apresados porque no solamente entraron de manera ilegal en la frontera, sino que además recibieron ayuda del gobierno. Están en estos momentos incluyendo a estas personas sin antecedentes que llegan aquí sin documentación y sin ningún mecanismo para validar esa identidad a las zonas militares. Es decir, los están albergando en zonas que anteriormente eran ocupadas por veteranos y por soldados. Hay una zona militar del aeropuerto de Kennedy, JF Kennedy, que alberga allí en su seno una serie de personas que hasta el momento nadie sabe exactamente qué vinieron a buscar a los Estados Unidos. Y también se está dedicando un porcentaje de más de 25 millones de dólares por semana a un programa que tiene la administración Biden que se llama Libertad Condicional. Son personas que viajan directamente pagadas por el gobierno de los Estados Unidos y se ha calculado que son unos 350 mil hasta la semana pasada, que son distribuidos en estados que coincidencialmente requieren un nuevo grupo para balancear el desequilibrio electoral que tiene el Partido Demócrata en esos estados. Estas personas llegan pagadas por el gobierno de los Estados Unidos a través de aviones desde diversos países y están llegando según la información oficial que está ya en manos del Congreso. De 41 países y van directamente a los estados donde los demócratas no son fuertes para las elecciones que van a tener lugar el 5 de noviembre. Y en paralelo, Jesús, y esto es muy importante destacarlo, está el hecho de que estas personas que están llegando aquí están agotando el sistema financiero de los Estados Unidos a través de los programas sociales que van desde entrega de vivienda de veteranos, creación de viviendas para los ilegales, tarjetas de crédito, cines, juguetes, ropa, comida para los ilegales, al igual que los servicios de educación, con lo cual los ciudadanos norteamericanos han dejado de recibir dichas ayudas porque todas han sido desplazadas para los ilegales. Independientemente de los señalamientos que se han hecho desde las voces del Partido Republicano, el gobierno sigue atendiendo a toda esta gente y para colmo de males dejó entrar a una organización criminal que se llama el Tren de Aragua, que ha hecho no solamente acciones criminales contra los ciudadanos norteamericanos, sino que ha enfrentado y ha puesto de rodillas a los policías y a las autoridades, incluyendo a fiscales que han querido meterlos en la cárcel y no han podido porque no saben ni siquiera quién es, porque traen identidades falsas, edades falsas y, por supuesto, están trabajando de manera operativa y coordinada en buena parte para burlar al sistema y para deconstruir el sistema norteamericano que ya está bastante golpeado con todo esto que ha ocurrido. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte a ti en el Mundo del Rojo. Recibe un fuerte abrazo. Igualmente para ti es un placer para mí compartir con toda esta gente inteligente que ve el Canal Distrito TV y aprovecho para cerrar la cuña para que se unan a las transmisiones y a la plataforma. Mil gracias. Pues nada, gracias como siempre a ti, Maybor.